Regresamos para contarles que el presidente Santos se pronunció nuevamente sobre el proceso de desminado en el país luego del anuncio hecho por las delegaciones de las FARC y el gobierno desde La Habana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo que el proceso de desminado que anunciaron las partes negociadoras en La Habana-Cuba es un factor fundamental para el desescalonamiento del conflicto. Todos los departamentos de Colombia, con excepción de San Andrés, tienen minas sembradas. Hay más hectáreas de minas sembradas casi que de café. Eso tiene un costo enorme, enorme, no solamente para los militares, también para los civiles. También le salió al paso a los críticos del proceso. Prefieren que sigamos en guerra y que sigamos minando el territorio. Es que los que no quieren ver que esto es lo que el país necesita, pues nada los va a convencer. Dijo que el proceso de desminado no puede considerarse costoso. ¿Cuánto cuesta tener el país minado? Eso sí que es un costo casi que imposible de calcular. Costo terrible en vidas, en costo en dinero, en lo que usted quiera. Se calcula que desminar el país cuesta alrededor de 200 millones de dólares. Esta semana las delegaciones de paz comenzarán a trazar la hoja de ruta para desminar el territorio colombiano. Y dos semanas completan en paro más de 4.000 campesinos del municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Exigen que el gobierno cumpla con varios acuerdos a los que se comprometió en el tema de subsidios. Uno de los principales temas que mantiene tensa la situación en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, es la salud. Teófilo Acuña explica que hace dos años trabajadores y usuarios del centro de salud vienen liderando una protesta por el eficiente servicio. Teófilo Acuña explica que el paro hace parte de la movilización de campesinos y mineros ante el incumplimiento del gobierno. En la cabecera municipal solamente un médico y todo el tema de la infraestructura, creemos que todo esto se da en el marco de la corrupción que ha habido en el municipio de Cantagallo hace muchos años. Las comunidades de varios corregimientos del sur de Bolívar que reclaman el derecho a la salud desde hace más de 15 días se encuentran concentrados en diferentes puntos de Cantagallo. El líder de los mineros dijo que aún no hay acuerdo y que continuarán con el paro pacífico en esta municipalidad. Hasta que no se solucione el problema y antes tenemos que tener en cuenta que esto hace parte de la movilización a la cual el gobierno nos ha obligado por los incumplimientos que ha tenido con la mesa de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur de Cesar. Personal de la salud aseguran que llevan tres años sin recibir pago y exigen que se investigue las supuestas irregularidades que ha llevado a la debacle al sistema de la salud. En el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, a esta hora se vive una relativa calma, pero sigue la tensión entre las comunidades. Al municipio siguen llegando campesinos de diferentes partes del sur de Bolívar. En un vistazo al mundo, a partir de hoy serán instalados 20.000 escáneres de huellas digitales en todos los supermercados de Venezuela para controlar el acceso a los alimentos y productos de aseo en ese país. En Venezuela se instalarán 20.000 escáneres de huellas digitales para controlar el acceso a víveres y reducir las filas en los supermercados. De acuerdo con el gobierno venezolano, son siete los supermercados privados con los que se llegó a un acuerdo para instalar este sistema y que busca evitar el acaparamiento de productos de primera necesidad. UNASUR aún continúa reuniones con el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General y partidos políticos de oposición como parte del acompañamiento que se realiza a Venezuela en los sectores sociales y económicos en donde se pretende acabar con la crisis de alimentos. Además, el pasado viernes, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, anunció que nunca estaría de acuerdo con quienes atenten con dañar la democracia que lleva el país venezolano. Cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR. El presidente Nicolás Maduro dijo que la escasez se debe a la caída del petróleo y a contrabandistas.